¿Qué mundo va a ser? ¿Qué sociedad va a ser la que va a venir? Va a dirigir esta mesa redonda Carlos Matáis, que es profesor de Ingeniería de las Organizaciones en la UPM y también director del ya totalmente imprescindible Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano, el ITD. Carlos, tienes 30 minutos para tu mesa redonda. Te vamos a dar paso, si nos ves y nos oyes, para que presentes a tus invitados. Vamos a hablar del día después, 30 minutos. Carlos, adelante. Gracias, Antonella, por la presentación y enhorabuena a Frena la Curva por este corto pero intensísimo viaje que empezó hace escasamente siete semanas y tuve la oportunidad de hablar con algunos de sus responsables en aquel momento en el que estábamos lanzando una iniciativa hermana que precisamente se llama El Día Después y que ha estado en constante coordinación con Frena la Curva. En cierto modo, nos decíamos que Frena la Curva se plantea como una iniciativa de respuesta y de mitigación rápida de la situación. Así era en inicio. Y con el día después pretendíamos de manera complementaria empezar a pensar en los aprendizajes que la situación inevitablemente nos iba a atraer. En cierto modo, como alguien dijo recientemente, sabemos que el corto y el largo plazo empieza en el mismo día y al mismo día comenzamos a trabajar en Frena la Curva y en el día después. Muchas gracias por haberme invitado y además gracias también por darme la oportunidad de presentar a tres personas a las que conozco hace tiempo, a las que admiro y que me parece que nos van a ayudar a lo que pretendemos en esta media hora que es preguntarnos qué estamos aprendiendo y cómo hacer para que lo que está surgiendo nuevo, las respuestas que están surgiendo desde el sector público, el sector privado y la sociedad civil nos ayuden a acelerar un camino por el que ya veníamos, que era el camino de la transición hacia sociedades más sostenibles y más inclusivas. Creo que tanto día después como Frena la Curva compartimos esa visión de las crisis sale mejor cuando hay un proyecto compartido y esta crisis nos ha encontrado con los objetivos de desarrollo sostenible, con el pacto verde europeo y con otra serie de acuerdos que nos ayudan a marcar una ruta y a acelerar cambios positivos que ya se estaban empezando a producir en un contexto, no olvidemos, en el que hay otras crisis amenazando como el cambio climático que van a seguir allí. La primera pregunta entonces que quería lanzar a nuestros compañeros en la sesión de esta mañana tiene que ver con lo que algunos han llamado la antifragilidad, que no vamos a volver, ya lo sabemos, a la situación actual, a la situación inicial, perdón. Por lo tanto, a pesar de que lo quisiéramos, no podemos ser estrictamente resilientes. Un sistema resiliente es un sistema que después de un choque vuelve a sus condiciones iniciales. Vamos a ir a otras condiciones distintas y la antifragilidad lo que propone es que hay sistemas que ante un choque, ante una conmoción, una crisis, son capaces de mejorar algunas de sus propiedades. Entonces, quería empezar contigo, Víctor, con Víctor Viñuales, que es el responsable de CODES con una larguísima trayectoria, yo creo que eres de las personas a las que viene bien eso de que no hace falta presentar porque todo el mundo te conoce y te escucha. Participas en un sinfín de iniciativas vinculadas a la sostenibilidad. Y yo hace poco, Víctor, te escuché, hace muy poquito, hace dos semanas, decir algo que me gustó. Bueno, decías que teníamos que evitar un crimen y que precisamente el crimen era no aprovechar una crisis de la profundidad que tiene esta crisis que estamos viviendo. En esa línea, Víctor, ¿qué crimen es el que se puede cometer y qué vamos a hacer para evitar que se produzca? Sí, bueno, primero un abrazo enorme para todas las familias que han sufrido de cerca un poco todo el drama y el dolor enorme del coronavirus. Y también enhorabuena a esta iniciativa ejemplar como la que habéis promovido el día después. Yo creo que, efectivamente, yo he hablado efectivamente de que hay que evitar un crimen porque lo peor que podemos hacer es desaprovechar una enorme crisis como esta. Eso sería un crimen. Y una deslealtad para todo el daño que esta crisis ha tenido. Yo sí que creo que tenemos esa oportunidad. Que de alguna forma esta crisis, lo que nos has dicho claramente como un bofetón, que el futuro nunca está escrito. No imaginamos este año 2020 cuando lo pensamos el 31 de diciembre que iba a ser así. Por tanto, el futuro nunca está escrito. Y eso nos da una oportunidad. Y yo creo que hay muchos debates sobre cómo será ese futuro el día después. Y mucha gente está jugando a predecirlo. Yo creo que nos tendríamos que concentrar, sobre todo la gente que estamos aquí, los panelistas que estamos aquí, la gente que está escuchando, que son sobre todo constructores del cambio para un mundo mejor. Nos tendríamos que concentrar en construir el mundo que queremos. No tanto en pensar y darle vueltas y apostar a ver cuál va a ser el mundo probable. Y yo, pensando un poco en esta crisis, atisbo que podemos encontrar en ella cinco oportunidades. Una, yo creo que es una oportunidad porque de alguna forma hemos constatado, yo que eso ha sido algo inaudito, que la economía y el dinero se ha puesto al servicio de la salud. Y durante unas semanas estamos viendo que los indicadores, las que todo el mundo y todos los medios de comunicación estaban atentos, no era al PIB ni a cómo iba el dinero, sino al número de fallecidos, el número de infectados, eran otros los indicadores. Y hemos visto claramente que el dinero es un medio y no un fin. Eso es muy importante, eso es muy relevante, porque de alguna forma tendríamos que seguir con esa lógica y entender que estamos ante una oportunidad de repensar el software de nuestra sociedad, el algoritmo con el que funciona nuestra sociedad y es una oportunidad para construir una economía para la vida, al servicio de la vida, y no, como muchas veces ocurre hasta ahora, una vida al servicio de la economía. La segunda oportunidad que yo atisbo es que la muerte se nos ha hecho muy presente en los días y en las noches para millones de personas en todo el mundo. Y cuando se acerca la muerte, pues nos obliga a repensar un poco el tipo de vida que llevamos, si es más o menos útil, si es más o menos bondadosa para nosotros, es un tiempo limitado el que estamos aquí, y en ese sentido yo creo que es una oportunidad personal y para el conjunto de la sociedad para repensar nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida actual ha sido y es bastante tóxico para nosotros y para el planeta. Y yo creo que hay una oportunidad para repensar. La tercera oportunidad es que yo creo que en la crisis hemos visto los gravísimos riesgos que entraña la globalización extrema que hemos vivido. Y hemos constatado que nuestros países, nuestras regiones y nuestras ciudades eran frágiles, frágiles porque dependíamos mucho en el tema alimentario, en el tema energético, en industrias básicas. No teníamos respiradores, no teníamos mascarilla, no teníamos geles. Y yo creo que es una oportunidad para hacer una globalización más razonable, una relocalización más prudente y trabajar hacia una mayor soberanía alimentaria, mayor soberanía energética y mayor soberanía industrial en aspectos claves. La cuarta oportunidad que yo atisbo es la de aumentar la fraternidad planetaria. ¿Por qué? Porque el virus nos ha hermanado a todos los seres humanos de este planeta. Hemos visto que el virus, independientemente de nuestra raza, de nuestra religión, de nuestra frontera, de nuestra bandera, nos atacaba a todos. Y por lo tanto hemos descubierto que sí, oh Dios mío, que estábamos muy hermanados con esa gente de Asia, de América, de África que está sufriendo lo mismo que nosotros. Y ahí hay una gran oportunidad de construir una especie de ciudadanía cívica global que afronte los problemas comunes globales con acciones globales. Y la quinta y última, que no es que hay más oportunidades, pero como hay poco tiempo yo he querido rescatar solo esto, en la crisis de alguna forma murieron los mensajes populistas negacionistas de la ciencia. Y hemos descubierto que estamos aquí porque nuestros gobiernos desoyeron reiteradamente las verdades científicas en relación con las pandemias. Y en ese sentido también puede haber una oportunidad para que ahora sí nuestros gobiernos atiendan las reclamaciones científicas en relación con la gran emergencia climática que estamos viviendo y afrontemos de una vez esa emergencia. Gracias, Víctor. Luego tendremos tiempo de profundizar en alguno de esos puntos que son tan importantes para ese aprendizaje necesario de la crisis. A continuación voy a pedirte Begoña. Begoña Barberá es el responsable del programa de voluntariado y uno de los programas sociales más importantes que tiene la compañía Iberdrola. Iberdrola, como muchas personas saben, es una de las primeras empresas que realmente incorporó los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, a su estrategia. Y está siendo una empresa de vanguardia en este ámbito. Es una de las promotoras también del día después. Begoña, como digo, coordina un gran programa de voluntariado corporativo en la empresa y es testiga en primera línea de cambios que esta crisis está provocando en el modelo de relaciones, en el clima, si queréis, que se produce entre los empleados que en un sector como este tienen que reaccionar rápido para asegurar el suministro de algo tan fundamental como es el abastecimiento de energía. Entonces yo te quería preguntar, Begoña, por estos cambios y estas nuevas relaciones que se están produciendo al interior de una gran empresa, ¿qué están suponiendo para vosotros? ¿Y qué crees que es importante registrar y dejarlo ya como una marca de la cultura de trabajo de la compañía? ¿Ya no? Perfecto. Gracias, Carlos. Y bueno, en primer lugar, enhorabuena a la iniciativa de Frenar la Curva. Y como decía Víctor, también me sumo a dar un abrazo muy fuerte a las personas y a las familias que están sufriendo especialmente en esta pandemia. Yo diría, Carlos, que si algo común de la pandemia del COVID-19 es que nos ha pillado a todos por sorpresa y en un primer momento creo que todos lo que tuvimos que hacer es lidiar con nuestras propias emociones, con nuestros miedos, con nuestras incertidumbres y también con las de los equipos en los que trabajamos. La mayoría de los empleados de Iberdrola, exactamente el 95% de la plantilla, pasamos de un día para otro a teletrabajar, aprender a gestionar en remoto al 100% y además a la velocidad que exige este nuevo escenario más incierto y cambiante que nunca. Yo me acuerdo perfectamente del día que nos dijeron que todo el mundo que pudiera teletrabajar fuera a casa y es cuando dices, ostras, que esto, que esto, que está pasando, que se empieza a poner serio y además ves día a día como todo lo que va sucediendo te deja sin palabras, siendo más propio a veces de una distinción. Y en medio de todo esto, lo que sorprende sobre todo es la increíble capacidad de actuación, de superación y de colaboración que tenemos las personas. Y esto es algo muy emocionante porque ha puesto de relieve que el confinamiento puede limitar los movimientos pero no puede limitar la acción. La voluntad de los empleados de Iberdrola desde el primer momento de querer ser útiles en esta crisis y querer contribuir a frenar la pandemia ha hecho que hayamos podido desarrollar un plan de voluntariado, que es el de voluntarios frente a la COVID-19, que forma parte de la respuesta global que ha dado Iberdrola frente a la pandemia, cuyo objetivo es no solo garantizar, como bien decías, el mantenimiento y la calidad del suministro en este contexto, sino también dar respuesta a las necesidades de sus grupos de interés. Hemos movilizado a más de 1.200 voluntarios que, sobre todo, se están enfocando principalmente a dar respuesta a la emergencia sanitaria, a la reducción de esos efectos psicológicos y emocionales que el confinamiento produce, sobre todo, no nos olvidemos, en los colectivos más vulnerables, como son ancianos y personas con discapacidad intelectual, y también a transformar digitalmente todos esos proyectos educativos y de fomento del empleo que ya teníamos en marcha. Por poner algunos ejemplos de actuaciones, se encuentra la fabricación de materiales de construcción, entre ellos se están realizando 5.000 mascarillas accesibles para personas sordas y su entorno, para permitirles la lectura de labios, la correspondencia virtual con ancianos en residencias, cuentacuentos realizados con técnicas de lectura fácil para niños y adultos con discapacidad intelectual, también apoyo a ITEA y familias para que puedan estar conectados también digitalmente, donaciones económicas, etc. Hemos organizado, apoyado, traes internas de voluntarios, creado bancos de tiempo, campañas incluso de crowd thinking, donde los empleados nos han estado ayudando a detectar esas necesidades de su entorno. La ola de solidaridad ha sido tan tremenda que también ha ocurrido algo súper curioso, y es que nosotros no teníamos experiencia en voluntariado en remoto o virtual, ni nuestros voluntarios ni la mayoría de las entidades sociales. Sí que teníamos ya una comunidad de voluntarios muy consolidada y comprometida, pero básicamente todas nuestras acciones se han desarrollado siempre de manera presencial. Y esta crisis ha hecho que descubramos nuevos perfiles de voluntarios, nuevas formas de ayudar, y hayamos llegado curiosamente a muchísimos más empleados que por primera vez han participado como voluntarios, y hemos batido récords de participación. Por tanto, el coronavirus en nuestro terreno lo que está cambiando es muchos aspectos de manera muy rápida, entre ellos los modelos de voluntariado. El voluntariado virtual ha llegado para quedarse, es algo que esta crisis nos ha permitido descubrir y poner en marcha de una manera muy acelerada. Desde luego no va a sustituir otras formas de voluntariado, pero tampoco va a terminar. Muchas gracias, Begoña. Las organizaciones sociales, asociaciones y fundaciones constituyen un tejido importantísimo, constituyen eso que algunos califican como el capital social de una sociedad. Tenemos con nosotros a Carlos Palacios, que después de una dilatadísima carrera en el ámbito de los recursos humanos, está coordinando el programa de voluntariado corporativo de la Fundación Telefónica. Yo quería, Carlos, que nos contaras desde la perspectiva del tercer sector y de las fundaciones, como la tuya, que están además en estos días más coordinadas que nunca, aprovechando sus plataformas y sus redes. Que nos expliques cuál es la función que estáis ejerciendo para mitigar esta crisis y qué estáis aprendiendo de ella. Bueno, en primer lugar, gracias, Carlos. Gracias a todos. Me sumo a las condolencias por las personas que están sufriendo la pandemia y también han perdido familiares y un verdadero placer compartir este ratito con Víctor, con Begoña y contigo, Carlos, y gracias a Raúl Olivan por la maravista iniciativa de Frenar la Curva. A ver, nosotros como Fundación Telefónica hemos aprendido algunas cosas, pero básicamente lo que nos ha hecho ha sido ratificarnos en algo de lo que antes hablaba Begoña, y es que la era digital está aquí, está para quedarse, no es un movimiento causal ni un movimiento puntual, y a nosotros simplemente nos ha hecho acelerar muchas cosas. Yo creo que a nosotros y a muchas entidades sociales y a muchas fundaciones nos han hecho acelerar nuestros planes estratégicos y pasar de poner en valor la digitalización a pensar que la digitalización está siendo un mecanismo, como antes también decía Víctor, para poder superar esta pandemia y también para encontrar nuevas formas de relación, nuevas formas de trabajo. Por tanto, fundaciones como la nuestra y también desde la Asociación Española de Fundaciones, hemos potenciado o acelerado cuatro grandes líneas que además creo que son esenciales. En primer lugar, como antes decía Begoña, esa forma de participación ciudadana a través del voluntariado, pero esa forma de participación del empleado y de nuestro ecosistema de partners para relacionarnos de una manera distinta, a través de un ordenador, donde antes había una presencia física, ahora hay una llamada telefónica, hay una videoconferencia, hay una forma de participación distinta, hemos descubierto como fundación y como entidades sociales que tenemos la obligación de ser voz de muchos colectivos vulnerables, tenemos la obligación de convertirnos en activistas sociales gracias a las redes, pero con un uso positivo de esta tecnología. Nosotros dentro de nuestros estamentos fundacionales tenemos la digitalización y el uso positivo de la tecnología como bandera. También que hemos hecho, yo creo que esto genera nuevos empleos, esto va a generar la destrucción de muchos empleos, pero también va a generar nuevas oportunidades de empleo y oportunidades de unos empleos distintos que ya estábamos viendo venir y nuestro área empleabilidad lo que ha hecho ha sido poner y junto también otras entidades sociales a disposición de la sociedad todos los contenidos de nuevos empleos digitales que van a surgir, que ya están surgiendo y también de orientadores profesionales que la tecnología nos permite ahora para que sea más sencilla la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Hemos potenciado el orientador profesional y todos nuestros contenidos de conecta empleo y de formación para personas que en este momento están en situación de desempleo o van a estar en un futuro cercano, por desgracia. Por supuesto, no olvidemos una parte, Carlos, y yo creo que tú tienes que estar muy conectado conmigo, es la parte académica. Nos hemos dado cuenta de una gran cadencia de nuestros sistemas docentes, de nuestros sistemas educativos, de nuestros docentes al frente de ellos y es cómo trabajar en la educación de una manera distinta, no mejor ni peor, simplemente distinta. Y nos hemos dado cuenta de que nuestros docentes necesitan una actualización, necesitan una forma de trabajar diferente para llegar a sus alumnos, también con una casuística de alumnos y un pensamiento distinto de los mismos que están viviendo esta pandemia, también de una manera que les hace relacionarse de manera claramente desconocida hasta el momento. Y luego Víctor habla de repensar el mañana, pero de repensarlo conjuntamente, Víctor. Y para nosotros ha sido fundamental, desde el minuto uno, hemos tenido la capacidad de ponernos al frente de algunas iniciativas como el Repensando el Mañana, porque ya veníamos trabajando en ello. Y simplemente lo que queremos son crear foros de debate crítico. Yo creo que las fundaciones tenemos esa obligación moral y esa obligación fundacional de ser referentes de pensamiento, de ser creadores de opinión, de dejar de debates críticos. Y nosotros estamos repensando el mañana conjuntamente con un montón de profesionales de primer nivel para repensar también en los valores humanos y retos éticos que nos van a enfrentar esta situación, porque van a cambiar también el papel de la digitalización durante la crisis y en la post-crisis. Y tenemos ciclos de conferencias todas las semanas en directo que nos ayuden a pensar sobre todo de manera conjunta con todos los actores sociales. También el impacto sobre la educación, el impacto sobre el trabajo, el impacto socioeconómico, incluso el impacto sobre los sistemas democráticos que esto está generando con los debates que están surgiendo actualmente sobre si entramos o no constitucionalmente en reducir determinados valores que ya teníamos o determinados derechos que teníamos antes establecidos. También el equilibrio del poder en el mundo, el sistema geopolítico, que esto puede cambiar. Y también la situación del ATAM, cómo quedan algunos países que estaban empezando a resurgir sus sistemas económicos y cómo les genera todo esto. Con lo que yo como fundación tenemos la obligación de pensar la práctica ciudadana, pensar en la educación, pensar en que somos actores fundamentales del debate crítico y también pensar en cómo podemos fomentar los sistemas de empleabilidad aprovechando la época. Muchas gracias, Carlos. Vamos a ir a la segunda ronda de preguntas y permíteme, Víctor, que vuelva al escenario del potencial crimen que se va a cometer. Un crimen no se previene solo con palabras, hablando de lo malo que es hacer daño y asesinar y las consecuencias que tienen. Un crimen se previene actuando y actuando a tiempo. Yo creo que algunas iniciativas nuestras tienen la necesidad y la tensión de acompañar la interpretación colectiva, que como plantea Carlos, es fundamental, con activación rápida, porque en estos días, en esta semana, se van a tomar decisiones tremendamente importantes para todos, que algunas además son decisiones de un único disparo, que no van a ser muy reversibles. Y creo que el tejido que se está creando con iniciativas como las que hemos citado aquí, como la que nos convoca hoy, es el tejido sobre el cual tenemos no solo que pensar, sino que actuar y actuar juntos. Llevamos hablando de la importancia de la colaboración por mucho tiempo. Sabemos que venimos de un modelo de colaboraciones básicamente transaccionales. Yo te doy, tú me das. Y necesitamos pasar a un modelo de colaboraciones transformacionales, que exigen otra manera de pensar, otra forma de entender el liderazgo en nuestras organizaciones y exigen una receptividad nueva de la sociedad. Mi pregunta, Víctor, era si crees que hay incentivos para conseguir modelos de colaboración y de acuerdo y de acción colectiva mucho más radicales y profundos que los que teníamos hasta ahora. Y si en ese sentido la crisis nos dispone a actuar de verdad mucho más colaborativamente. Yo creo que sí, porque sobre todo el gran enemigo de las alianzas es la soberbia. Y si algo está siendo esta crisis es una enorme cura masiva de humildad. Solo hay que ver el caso de Boris Johnson, en la soberbia y en la chulería con que gestionaba el tema del coronavirus. Y luego después tiene que pasar por la UCI, por la UBI, y eso le sume efectivamente, para él habrá supuesto una enorme cura de humildad. Y sobre la humildad sí que se pueden construir las alianzas. Y de hecho en esta crisis hemos visto que la sociedad, que los gobiernos piden ayuda a otros gobiernos para que les manden respiradores, para que les manden mascarillas. Las empresas piden ayuda a los gobiernos para los ERTE, para superar la crisis económica. Los gobiernos piden ayuda a la sociedad. Todos los ciudadanos pedimos que nos ayuden los sanitarios, los agricultores, para poder seguir alimentándonos en nuestras casas que estamos encerrados. O sea, hemos visto claramente que todos los necesitamos. Y sobre esa convicción sí que es posible acelerar la construcción de alianzas. Porque hemos visto que los problemas ante los que nos enfrentamos tienen una dimensión enorme y solo a través de la suma y la multiplicación podemos afrontarlos. Y en ese sentido también yo creo que puede ser una oportunidad para curar un mal enorme de nuestra sociedad, que es el sectarismo. La crisis es enorme, el desafío es enorme, pero yo no me junto contigo. Porque es que no eres lo suficientemente puro. Y eres demasiado imperfecto, no tan bueno como yo soy. Yo creo que en ese sentido, ojalá, yo confío, que pueda haber una oportunidad. Que de alguna forma, si hubiéramos contemplado bien y hubiéramos aprendido de la saga del Señor de los Anillos, ya lo hubiéramos aprendido. Porque los hobbits, ¿cómo ganan al Señor Oscuro? A través de alianzas y alianzas y alianzas. Esa yo creo que debe ser un pozo de esta crisis y espero que así sea. ¿Qué es lo que se llama? Para ir a modelos de colaboración público, privado, social. Realmente de un cargado mucho más profundo, menos estético, menos basado en proyectos puntuales. Vamos a cambiar el modo de interacción entre los sectores. Carlos, yo te diría que es la única forma, el convertir ese ODS-17 en acción. Que, como sabes, es prioritario para nosotros. Siempre hemos estado buscando alianzas desde el principio. Desde alianzas con el mundo académico, como la Cátedra de Iberdrola UPM, que bien conoces, ¿no? Para los Objetivos de Desarrollo Sostenible que pusimos ya en marcha en 2014 en el ITD de la Universidad de Técnica. Y que es una herramienta estratégica para abordar los retos de la agenda internacional de sostenibilidad. Hasta alianzas público-privadas, como la Alianza Shire, que es la primera alianza público-privada para la provisión de acceso a energía por acciones refugiadas y desplazadas. Así que estamos realizando ahora la segunda fase, después de realizar con éxito. Y es una alianza en la que estamos interviniendo diferentes empresas, como Cinefi y Acciona, también con vosotros, con el ITD, con la Agencia Española de Cooperación Internacional y con la colaboración de ACNUR. Y también con el apoyo de voluntarios. Desde el punto de vista de voluntariado, también estamos formando parte de las principales alianzas, junto con otras empresas, como también Telefónica, en esa red Impact 2030, que promueve la consecución de los objetivos. O Companies también, Forest Digist, que es una plataforma empresarial para la inclusión de los objetivos. Nosotros, aprovechando la experiencia que tenemos y si algo hemos aprendido en estos años, es que la colaboración funciona y que entre todos podemos construir grandes cosas y encarar situaciones incomplejas, como la que estamos viviendo en este momento, en la que se han puesto en marcha nuevas alianzas, nosotros somos unos convencidos de que la Agenda 2030 es el instrumento para salir de esta crisis humana, que se ha desencadenado y en concreto a través de... Gracias, Begoña. Muchas gracias. Carlos, todavía tenemos tiempo para una última breve intervención. Para colaborar hace falta invertir en la colaboración, invertir en la formación de las personas, de los líderes, para hacer las cosas de otra manera. Pasar de una acción social fragmentada en microproyectos a verdaderos ecosistemas de colaboración. Y las fundaciones ahí tenéis un papel muy importante para poder realmente aportar las capacidades y los recursos que hacen falta para generar verdaderos ecosistemas de colaboración. Telefónica, desde la Fundación Telefónica, estáis planteándoos esto hace tiempo. Explícanos un poco cómo veis el futuro. Sin duda, Carlos, yo creo que las fundaciones tenemos un papel fundamental, pero no solo desde la perspectiva financiera. Yo creo que ahora la pandemia nos ha hecho que evidentemente todos tengamos que solucionar algunas necesidades prioritarias. Como grupo Telefónica hemos repartido 10.000 tablets, hemos generado líneas, vende mil líneas gratuitas, hemos abierto nuestros contenidos, hemos dado conectividad a hospitales, hemos donado como Fundación Telefónica 25 millones de euros para poner material sanitario en España, hemos entregado 600.000 euros a través de nuestros empleados al Banco de Alimentos, 500.000 euros a la Cruz Roja. Hemos financiado la urgencia. Pero a partir de aquí yo creo que lo que pasa es que hay que activar el ODS 17, como decía Begoña. Incluso con el Reino Unido, Víctor, a pesar de que ahora Boris Johnson creo que no lo va a activar junto con nosotros. Gracias a ti. Pero yo creo que hay que activar el ODS 17, el ODS de colaboración y nosotros pensamos que como Fundación lo que tenemos que hacer es canalizar el pensamiento de la academia, canalizar programas y fundamentalmente fomentar las alianzas. Pero Futuro, por ejemplo, es una parte de nuestros programas que es una alianza junto con Fundación La Caixa, en la cual llevamos la educación a África, a Latinoamérica, a Asia. Pero creo que como Fundación lo que tenemos que hacer es que la Fundación tiene que saber lo que tiene que poner. Y yo creo que solos no llegamos a ningún sitio. Nuestro presidente siempre dice que la brecha digital no puede dejar a nadie atrás y no puede dejar a los colectivos más vulnerables. Y no se hacen poniendo dinero en un proyecto puntual. Se hacen con proyectos integrales sin ninguna duda. Dirigidos por la academia, desde el punto de vista intelectual, que cada Fundación y que la entidad social sabe lo que puede poner. Nosotros podemos poner conocimientos, podemos poner contenidos, podemos dirigir programas, podemos activar la educación. Pero creo que la sostenibilidad de un proyecto tiene que ser marcada por la unión entre todos. Y desde luego los poderes públicos tienen que estar al frente de los mismos para hacer sostenibles algunos proyectos que no serían bien. Gracias, Carlos. Me piden que terminemos, que todo sigue un ritmo muy pautado. Gracias a los tres por la intervención. El día después va a ser largo, van a ser muchos días después. Y creo que tenemos que aprovechar todas estas iniciativas como Fren a la Curva, como la vuestra de Telefónica, como Día Después, para converger y para realmente influir y orientar las decisiones que vamos a tener que tomar en la senda de la transformación hacia una sociedad más inclusiva y más sostenible, como dicta la Agenda 2030, que está aprobada por 193 países, está aprobada por todos nosotros. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos. Y paso la palabra a Antonella para que continúe el Festival de Fren a la Curva. Gracias, Carlos. Gracias a Víctor, Begoña y Carlos. Habéis lanzado temas que después los vamos a retomar. La Agenda 2030, lo de ese, la brecha. Muchas gracias también por aportar el punto de vista de las empresas, que también es una parte integrante del problema y de la solución. Vamos adelante. Nos vamos a meter en la tripa de Fren a la Curva. Y esto es muy importante porque es el Festival de Fren a la Curva y desde aquí es donde celebramos la innovación ciudadana, la extraordinaria respuesta de los ciudadanos y ciudadanas para ofrecer soluciones, servicios, ayudas y cuidados a los que están sufriendo.